Yo desde papá hasta me dejo regañar. A ese papá hasta la cantaleta le debe sonar bonito. Cuando le regalas a papá algo de costa azul, le regalas mucho más que algo de costa azul. Si quieres que papá luzca tan bien que todos lo vean, en el Día del Padre regálale a papá algo de costa azul.